Muy buenos días, ¿no ves cómo están? Bueno, buenas tardes, buenas noches, cuando te vean este video no lo sé Bueno, yo hoy vengo a hacer otro vlog, súper importante porque hoy es el cumple de mi mami Entonces le quiero hacer una sorpresita, estoy aún en mi casa en Santo Domingo, voy casi mente para mi casa en La Vega Así que les voy a mostrar un poquito de todo lo que vaya a hacer y todo lo que hago y todo lo que hice, eso mismo Así que nada, hablamos ahorita y les sigo mostrando el camino Bueno, bebés, estamos aquí en la parada ya Estoy un poco nerviosa porque es una sorpresa que le voy a hacer ando aquí con Yandel No sé si me están escuchando mucho, pero bueno, ok, no quiero bocear porque me da vergüenza grabar acá Pero ok, entonces nada, vamos para casita, van a ver los preparativos Si me da tiempo porque estoy un poquito tarde y eso es lo que me tiene más nerviosa Porque quería llegar antes de las 12 y ya llega del trabajo y creo que voy a llegar a las mismas 12 Voy a ver el salvo con algunas de mis tías para que como que le den un par de vueltecitos y un par de vainas Para que ya se entretenga y cosas A ver si me da tiempo de hacer todo cuando llegue Así que acompáñenme a esta experiencia miedosa porque estoy nerviosa No le he respondido en el día entero tampoco, bueno, en lo que empezó el día Ella me tiró súper temprano, me tiró como a las 6 de la mañana Y yo no le he respondido Y yo no le he respondido para que ella piense que se me olvidó O que se yo, que no iré, bla 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 Volví y me tiró hace un rato Ahora son Ay, volví y me escribió Volví y me escribió ahora Y tiene Van como 10 mensajes que me pone y no le he respondido Creo que la voy a bloquear para que ya crea que yo estoy enojado o algo por el estilo Pero nada, así que sigan viendo Y nada, hablamos ahorita que hablé como demasiado Ay, me estoy llamando Me está llamando, creo que voy a apagar el internet a lo que yo llego Así que nada Bye, sigan viendo Bueno, bebés, les cuento que ya vamos en el camino Mi teléfono está descargado No sé qué voy a decir Pero va muy bien Me he quitado la mascarilla para grabar el video Porque después no me van a escuchar Porque Tawawa suena mucho Pero nada Sigan viendo Estoy un poco nerviosa Ahora vamos por Ay, Dios mío, ahora es que vamos por Agura Toma Una hora, ahora No, que una, dos Pero nada Sigan viendo Sigan viendo ¿Por qué no se siente así? No, en clase ¿Está en clase? Ay, Dios mío, él está en clase Pero El teléfono está en clase Esto todo va a guiar más Nada, sigan viendo Nos amo mucho Bye Una vez yo llegué a mi casa Estoy abajo de mi casa Donde mi free, ma Creo que sí Entonces Ella llegó a la casa Allá Yo mandé a buscar las cosas Que la dejaron Una amiga Donde una amiga mía Aquí cerca Entonces La dejé allá Bueno, la mandé a dejar allá Y la vamos a traer Porque ya va para el salón O sea, vamos a traer todo esto Para darles la sorpresa ahora Aunque él quería darse Después del salón Pero la vamos a dar ahora Porque se va más Un poquito más emocionante Y todo eso Yo les había dicho Que la bloqueé Me estaba llamando Tampoco se la acogí Debe estar aquí ya O no sé Por una de las dos Así que Ahora es verdad que Ay, llegó, llegó Llegó el pegado de las cosas Lo voy a enseñar Miren las cosas Ay, cuidado Si se explota Miren Ay, él está Este es el bizcocho Vean qué bonito Ellos son los globitos No se ve mucho Pero ok Entonces Ok, ok El cobay Es de este Vamos a subirse Ahora Abro Esa 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 Y yo le hice llorar porque le pareció mostrar Felicidad Felicidad Ella no llora, nunca llora en cierto Oye Oye Mami Ven a prender la velita Venga, que estamos grabando Vamos a bañarnos el día para el cumpleaños No, es el cumpleaños No, yo por lo que tengo una En la casa hay un paquete como de diez Y me dicen que hay otra en la puerta de bravo Acá hay que traerlo Cumpleaños Felicidad Te deseamos a ti cumpleaños a mi cumpleaños a mi 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 gracias a todos y esto hoy a nuestra familia a mi gente seponía cariño palabras por qué tenerlos malo de todos mis hijos de mis sobrinos y mi familia y la familia tú sabes papá Dios lo que yo quiero que nos cuide a todos y tú supiste los que están en mal estado que el señor le pase las manos lo que está mal lo que se sane y lo que está en cuenta y que hoy se bebe y yo he estado en mi puerta no me robemos nosotros yo tampoco puedo porque era la cronabusia y yo también desde ayer le he hecho a ver a Katie y que vos y yo no tengo vergüenza porque Katie viene entonces estamos aquí en una repostería porque estamos ¿qué es lo que están haciendo? ¿qué es lo que están haciendo? comprando los cupcakes ajá vamos a explicarlo he explicado comprando los cupcakes para hacer una mesa dulce que son mis primas que son mis mami tú y siempre sale esta mujer yo no entiendo así que si nos vamos ya nos están votando de aquí nos vamos pues sí y estamos acá que estábamos terminando porque le vamos a hacer una celebración pequeña en mi casa y nada sigan viendo esta claro que sí ay no mami a ella no le gusta que la hora ve como está en tuve pero ella siempre está en tuve entonces yo no tengo la culpa ay Dios dile algo a tus fans a los fans de mi hija y a los fans mío que los quiero mucho y que se cuiden y vacunense ya están vacunados no hay problema sí bueno bebés y aquí estamos aquí estamos que vamos a hacerle vamos a hacerle mi mamá me está pegando las S vamos a hacerle un cansito a mami un cansito a mami entonces estamos así aquí haciéndole un arco ¿verdad? se llama un arquito un arquito con mis primitis y con india indiana ¿verdad? indiana sí ok eso entonces nada les voy a grabar un poquito cuando decoremos todo y yo os te dice los amo los amo muchos chau 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 esa fue parte de lo que le hicimos a mi mamá con mi familia y cosas así la sorpresita que le hice también y nada, nada, nada suscríbanse, denle like si les gustó si quieren que haga más vlog así de cualquier cosa y nada, suscríbanse, denle like y comente les amo